...el Deporte Federado del Club y bueno hoy me tocó una misión dura cuando José Miguel me dijo si podía despedir a Roberto Casuso me dije que honor y es una palabra fuerte es un honor tener que haber de una persona no de un entrenador con todos los logros deportivos que tuvo con las dos veces que fue entrenador de nuestras divisiones de caballeros sino un honor a hablar de la persona una persona digna que tenía valores que hoy en día son muy difíciles de conseguir y de seguir adelante y que son los valores que también el club de recorrido este tiene que es el respeto el trabajo la labor en equipo la responsabilidad la solidaridad el amor a la tarea y por supuesto el entrenamiento donde el resultado no era la pieza fundamental de ajuste del equipo de sus muchachos sino era justamente esto trabajar por los valores la ética deportiva era un verdadero caballero del deporte yo hablé muchas veces con él hablamos de deporte por supuesto pero muchísimas veces hablamos de esto ¿qué pasa? me decía María Inés con los valores ¿qué pasa en este país con los valores? la gente ya no es solidaria no trabaja en equipo no se respeta al adversario al compañero bueno de esos temas hablamos con Roberto yo lo admiro lo respeto soy de las personas que creen que la desaparición física no es la desaparición de la persona que el espíritu y el alma están siempre con nosotros y Roberto está acá está feliz muy feliz de estar en este playón como aquel playón donde él inició en Cuba sus primeros pasos en este maravilloso deporte y este playón que él amaba porque Ferro tiene dificultades económicas pero por suerte no tiene dificultades en relación a sus recursos humanos y Roberto era el abanderado de estos recursos humanos era un ejemplo de entrenador por supuesto y de persona fundamentalmente por eso él hoy está acá está feliz de que estemos todos junto con el club River Play que nos acompaña y sus familiares su esposa su hija las personas el representante de la fungual el señor contador Abel Favale el representante del orden de la fungual de Cerro Carrillo Oeste y fundamentalmente como él me hablaba siempre de la gran familia que es la familia del Humboldt del Cerro Carrillo Oeste con sus técnicos con sus jugadores y la verdad él siempre me hablaba de sus muchachos nunca eran sus jugadores eran sus muchachos entonces él lo destacaba junto con sus muchachos y por eso le vamos a rendir homenaje y le vamos a poner este maravilloso playón que él tanto amaba y se irá amando le vamos a poner su nombre Roberto Casuzano les pido un fuerte aplauso y un chico ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.